Bueno, pues bienvenidos a un nuevo escépticos en el PAP, hoy con José Miguel Mule. Recordad antes de empezar que esto está organizado bajo el amparo de ARP, que es la Sociedad Española por el Avance del Pensamiento Crítico, a ver si algún día lo conseguimos. Y agradecer sobre todo y tomarse alguna cerveza, porque el local nos lo deja muy amablemente Ben, pero simplemente con el criterio de que alguien beberá una cerveza, ¿sabes? Críticos en el PAP está pensado para divertirnos. Entonces, José Miguel Mule, todos lo conocéis, es el investigador que más cobra de Monsanto en España, según he leído en algunos blogs. Como se ve que le gustan los temas tranquilos y sencillos, pues ha decidido pasar de defender a los tragédicos a capa y espada a atacar a los charlatanes que se dedican a hacer pseudomedicina. Y ha escrito un nuevo libro para explicarlo, que se llama Medicina sin engaños, que está editado tanto en castellano como en catalán, así que podéis disfrutarlo como queráis. Y hoy nos va a explicar un poco de qué va esto, pero en el libro está mucho mejor. Así que recordad, dos palabras clave que tenemos que recordar como mensaje subliminal. Cerveza y libro. Y sin más preámbulos, doy la palabra a José Miguel. Bueno, muchas gracias. También te había dicho que recordarás otra cosa, que es que ya se han llegado a las dos ediciones. Ya tenemos la segunda edición en castellano y en catalán, pero bueno, vale. Ya que no lo ha dicho yo, él no tengo que decirlo yo. Bueno, lo primero que supongo que os estaréis preguntando es, ¿cómo acaba uno metiéndose en un berenjenal que es un tío que trabaja en plantas, que encima es químico, escribe un libro de medicina? Como si no hubiera ya bastantes problemas en la vida. Bueno, el problema es que una cosa lleva a la otra. Es decir, si tú empiezas trabajando o estudiando o hablando del mundo de la alimentación natural, pues quieras que no, acabas en el mundo de la medicina natural. Y aquí tenéis una prueba, ¿no? Esto es un manual de los muchos que hay de agroecología, un nuevo modelo agrario. Se sabe que es de agricultura ecológica, porque lo estáis pagando vosotros, vía Unión Europea, emplea verde, fundación biodiversidad, y luego hay una empresa privada, como Ecologistas en Acción, que es la que cobra, no la que paga. Y esto que es un manual editado con fondos públicos y tal y cual, de repente te encuentras curación con medicina natural. La base de la salud de los animales está en unas buenas condiciones de vida, algunas de las cuales ya hemos descrito, higiene, control, vale, estáis de acuerdo. Pero una vez que se presentan los problemas, la veterinaria ecológica, esta especialidad es nueva, no la ecología, ha desarrollado gran cantidad de tratamientos de choque basados en las prácticas de medicina natural, tales como la fitoterapia, la homeopatía o la acupuntura. Toma ya. A ver, gripe aviar, granja, 6.000 pollos y un chino con una aguja. ¿No? O a ver, ¿qué aguja tienes que utilizar para hacer la acupuntura a una vaca? Porque más que una aguja, no hay más que meterle un destornillador. Claro, uno se encuentra cosas como estas y no son opiniones aisladas, no es una cosa que hayas seleccionado yo después de buscar mucho. A ver, hay una figura, me habéis puesto un puto Macintosh y se me ha comido la figura. Bueno, aquí lo que os ponía, la figura que se ha comido, pero que ya os lo explico yo, si os metéis en la Sociedad Española de Agroecología y veis libros, los libros que han publicado y ponéis homeopatía, os van a salir tres o cuatro. Tenéis una de homeopatía, ovina y caprina, tenéis tal, con lo cual no es una oposición aislada, es más, si os metéis en la Unión Europea, en el Reglamento de Agricultura Ecológica, vais a encontrar la autorización expresa de los productos homeopáticos. O sea que, digamos que forma parte de la práctica cuando estás con la agricultura ecológica, ser homeópata. Entonces, lo primero, yo también soy homeópata, aquí está mi título, en Comic Sans, eso yo creo que no me ha mandado eso, vamos. Macho, que te den un título y te lo pongan en Comic Sans, eso ya duela los ojos. Pero aparte de esto, oye, esto es un título válido porque me lo dio la principal empresa de homeopatía. Diez minutos de saber inglés, por eso es el básico. Si hubiera tenido en vez de diez minutos media hora, tendría el avanzado, pero claro, si media hora ya me parecía mucha inversión. Entonces, sabemos que la pseudomedicina existe, pero claro, lo que sería un poco raro decir, no, es que la medicina es buena porque es buena. A ver, no, la medicina también tiene su cosa, también tiene su aquel. De hecho, lo primero que hay que tener claro es que estar enfermo es lo más natural del mundo. Y estar enfermo, pues, pasa mucho porque la biología es como es. Para empezar, primera cosa, no somos los únicos que estamos enfermos. Y tampoco los perros y las mascotas. Es decir, cualquier bicho viviente puede estar enfermo. Por ejemplo, aquí tenéis bacterias atacadas por un virus. El virus es como este, parece el módulo lunar, pero es un virus, un bacterio, ojalá. Mora mogollón. Aquí tenéis un gusano atacado por avispas parásitas. Estas avispas lo que hacen es, le pican los huevos, depende de la especie, algunas paralizan al gusano, pero hay otras que el gusano sigue andando, sigue tal, y mientras las avispas, las larvas, se lo van comiendo por dentro hasta que eclosionan. Vamos, que lo del alien era un chihuahua al lado de la disfavista. Oye, el alien por lo menos tenías un bicho y ya está. Pero aquí mira cómo está el pobre gusano. Aquí, esto es un hueso de dinosaurio. Un hueso de dinosaurio con restos de un tumor cerebral. Los dinosaurios ya tenían cánceres. Es decir, no es algo que hayamos inventado nosotros. Y aquí tenéis los dinosaurios grandes, las zonas por donde se han encontrado huesos con artrosis. Los dinosaurios también tenían artrosis. Es decir, las enfermedades son algo consustancial a la biología. Y aquí lo que tenéis es una planta enferma. Es una planta con otra planta parásita, que es la estriga, que le está chupando los nutrientes. Entonces, estar enfermo es algo biológico, normal. Pero a ver, que sea normal no quiere decir que haya que conformarse. También hay que decirlo. La mayoría de las mitologías hablan de una edad dorada, donde no había dolor, donde no había enfermedad y tal. De hecho, este cuadro se llama La Edad de Oro. Es de Lucas Crana, que está en el Prado. Hombre, tú te paras a mirarlo y la edad dorada está sobrevalorada. Porque vamos, esto parece más bien una comuna nudista, ¿no? Jugar al coro la patata en pelotas. Y supongo que seguro que comer ecológico. Pero aparte de eso, tampoco parece que sea patando, ¿no? Se les ve bastante aburrido. Sí, también hay que ser vegetariano. Porque claro, la edad dorada, el león no te acaba el ciervo. Eso lo pone en la Biblia también. Entonces, nada, la edad dorada esta, donde la gente no enfermaba, era feliz, y estaba tomando bolas jugando al coro, pues no existió nunca. Nunca. Es un mito. ¿Por qué? Mira, aquí tenéis una calavera prehistórica con un agujero. Este agujero es por una otitis que acabó en porforación. A ver, no había antibióticos, ¿qué queréis? Aquí tenéis una tumba romana con signos de un tumor en la matriz que acabó comiéndose el hueso. Y esto que veis aquí es una radiografía de un hueso que tiene estas líneas de aquí. Este hueso también es de la edad de bronce, más o menos. Estas son líneas de Harris. Esto quiere decir que cuando este niño era pequeño, pasó mucha hambre, se detuvo el crecimiento, luego volvió a comer, volvió a crecer, luego volvió a pasar hambre, dejó de crecer, y esto ha dejado marcarse en sus huesos. Es decir, siempre hemos estado enfermos. Nunca ha habido una edad de oro. Pero claro, ahora parece que ir al médico sea lo más normal del mundo. Y encima vas, y encima te lo paga el seguro, y tal. Pero claro, para llegar a donde estamos ahora, que vas a un médico, te mira, te dice lo que tienes, y te receta algo, tela, 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 porque no ha sido fácil. A ver, lo primero que está claro es que desde el origen de la humanidad la gente nunca se ha conformado con estar enfermos. Y cuando aparecía la enfermedad había gente que se dedicaba a rezar, es decir, invocaba alguna causa sobrenatural, y había gente que intentaba hacer algo. Esto, por ejemplo, son cranos prehistóricos con trepanaciones. Esto se supone que es la operación quirúrgica más antigua que existe. No se tiene muy claro si el motivo era médico o era religioso, posiblemente fuera un poco de todo. Pero en la edad de piedra ya cogían, con primitivos instrumentos, y cortaban trozos de cráneo. Y la gente sobrevivía. Sobrevivía porque hay gente que tenía dos y tres. Y hay gente que tenía las marcas de cicatrización. Es decir, que sabía que los huesos se habían soldado. Estos son los vestigios de intervenciones quirúrgicas más antiguas que hay. Pero bueno, esto es Egipto. Aquí veis unos jeroglíficos, y estos aquí son instrumentos médicos. En el antiguo Egipto, la profesión de médico, médico barbero, porque el barbero era el antecesor del cirujano, ya estaba definida, y estaba separada de la de sacerdote y estaba separada de la de mago. Y bueno, aquí tenéis el código de Hammurabi, que es uno de los primeros códigos de leyes. Y dentro de ese código hay 165 leyes que tienen que ver con la profesión de cirujano, con la profesión de médico. Es decir, si un cirujano mata a alguien, le cortan la mano. Bueno, si es un esclavo, no, paga una multa. Pero si es un señor, sí que le cortan la mano. Y el código de Hammurabi iba todo así. Y luego, dentro de la suacultura, el origen de la medicina es fundamentalmente grecorromano. Este señor de aquí es Hipócrates. Curiosamente, Hipócrates, primera, que es muy difícil distinguir del Hipócrates histórico del Hipócrates mitológico. Porque sabemos que fue un personaje histórico, pero su obra ha sido a lo largo de la historia cambiada, cortada y tal. Vale, entonces es muy difícil distinguir lo que escribió él, o lo que escribió otro y dijo que lo había escrito él. Que esto pasaba mucho en la antigüedad. Pero sí que es verdad que el actual juramento hipocrático, que tienen que firmar todos los médicos, pues, curiosamente, es el primer intento de luchar contra la pseudomedicina. Porque, ¿qué es el juramento hipocrático? Un acuerdo de mínimos. Es decir, de lo que tiene que hacer un médico. Entonces, el juramento hipocrático lo que te marca son los deberes de un médico, para distinguirlo de curanderos, vagos, sacerdotes, etcétera, etcétera. O sea que, ya en la antigua Grecia, había un interés de separar la medicina de lo que no lo era. Curiosamente, el juramento hipocrático es más que dudoso que tuviera que ver con Hipócrates. Posiblemente tuviera que ver con la escuela pitagórica, que eran los señores estos de los catetos y las hipotenusas. Pon una cosa muy obvia. El mayor valor humano que pone el juramento hipocrático es la vida humana. En una época que en Esparta cogían a los niños, les tiraban un cubo de agua y si lloraban mucho los tiraban de la boca a Tarpella. En una época donde un esclavo, cuando se hacía viejo, lo mataban. Es decir, en una época donde la vida humana no tenía ningún valor, el juramento hipocrático lo pone como el máximo valor independientemente de todo. Eso era propio de la escuela pitagórica. Entonces posiblemente el juramento hipocrático tenga que ver con la escuela pitagórica más que con una persona noble de la sociedad griega de la época. Luego, las ideas de Hipócrates, varios siglos después, las cogió el señor este que era Galeno, y aquí vienen los problemas. Porque tanto Hipócrates como Galeno tenían una cosa en común, que no eran experimentadores. Ellos se lucubraban y lo que se les ocurría quedaba. Y ya está. Entonces, claro, esto, el problema es que el pensamiento de Hipócrates y luego el de Galeno pasó a la medicina occidental principalmente porque Galeno era monoteísta. Entonces, claro, todos los pensadores de la Iglesia que, digamos, traspasaron el pensamiento de Aristóteles, como San Agustín, Santo Tomás y tal, pues Galeno les molaba porque ya creía en un único Dios. Entonces cuadramos muy bien. Y entonces toda la obra de Galeno ha sido la que fue la base de la medicina pues prácticamente hasta el siglo XIX. Entonces la obra de Galeno y de Hipócrita y de Hipócrates se basaba, a su vez, en el sistema filosófico de Empédocles, de El Higento. Empédocles de El Higento era otro señor que pensaba y entonces decía que toda la naturaleza está hecha por cuatro elementos. Que son estos, agua, fuego, aire, vamos, parece una película de estas tipo divergente o como de Ender o en llamas, falta el sinsajo. Bueno, bueno, agua, tierra, aire y fuego, un grupo de rock progresivo, también podía ser. Entonces lo que hace Hipócrates y Galeno es hacer una transposición de lo que había dicho Empédocles al cuerpo humano. Entonces, si toda la naturaleza es un equilibrio de estas cuatro fuerzas, la salud es un equilibrio de cuatro líquidos o cuatro humores. La sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. La bilis negra, ¿sabéis lo que es? La bilis amarilla es la orina, la sangre está clara y la flema son bocos y demás cosas que saquéis. Entonces, vamos, en general, cosas verdes. Entonces, ¿qué pasaba? Pues si tenías una enfermedad, era porque había un desequilibrio. Tenías más de uno de que tenías que tener. ¿Forma de curar? Pues hombre, pues si tenías mucha sangre, te aplicaban sanguijuelas, te sangraban y tal. Si tenías mucha bilis negra, la bativa que te crió. Te ponían un enema y a la marcha. O te ponían un purgante y vomitabas. Bueno, pues así ha estado la medicina hasta el siglo XIX. A base de sanguijuelas, vómitos y lavativas. ¿Por qué? Porque se suponía que eso era lo que restablecía el equilibrio entre los cuatro humores. Y la de gente que se ha muerto porque con una pulmonía y tal, lo único que hacían era quitarle sangre. Por ejemplo, George Washington. Se murió porque tenía una pulmonía, venga a sangrarle, venga a sangrarle. No, de la pulmonía está bien, pero sangre ya no le queda. Luego, además, había otro problema y era la aversión o el repudio a los cadáveres. tanto en la tradición judía donde vienen muchos médicos como en la grecorromana se consideraba que los cadáveres eran impuros. Entonces, claro, si los cadáveres son impuros, ¿tú cómo aprendes anatomía? Porque tú puedes aprender dos brazos, dos piernas y tal, pero por dentro es complicado. Entonces, la idea que se tenía de lo que era el interior de un cuerpo humano era muy rara, incluso a veces del exterior. Si veis, por ejemplo, muchas obras de arte medieval, es fácil encontrar que las costillas van hasta la cintura o que el dedo índice es más largo que el corazón. Si no es más lejos, mirad la sábana santa. Fijaros en la mano de la sábana santa y el dedo índice es más largo que el corazón. ¿Alguien ha visto alguna vez un dedo índice más largo que el corazón? Esos son errores típicos de la Edad Media de los artistas, de los escultores y de los pintores. ¿Por qué? Porque no estudiaban anatomía, había mucho rechazo a lo que era el cuerpo humano y a veces se lo inventaban. Y bueno, si hablamos de las proporciones, cuando aparece la típica figura acostada, mides, este si se levanta, mide 3 metros. Pero bueno, es lo que hay. Lo del miedo a los cadáveres empieza un poco a irse con Vesalio y también con Da Vinci, con Miguel Ángel, que son los primeros que hacen estudios anatómicos serios. Vesalio además era muy cachondo porque este era amigo del juez de Padua, entonces el juez estaba muy entusiasmado con sus investigaciones. Claro, problema que tienen aún hoy en día los médicos, ¿de dónde sacamos cadáveres? El juez decía, no te preocupes, yo todas las ejecuciones en invierno y así te duran más. Entonces en Padua solamente te condenaban a muerte en invierno. Luego había otro, porque claro, veranos que no duraban nada, lo tenían ahí, lo tenían los dos días y luego ya no servían ni para diseccionarlo. Luego había otro truco, esto Harvey, el que descubrió la circulación sanguínea, este lo que hacía era traerse el cadáver de casa y ya está. Este en su clase de medicina, como no tenían cadáveres, diseccionó al padre y a la hermana. Pero de muerte natural las dos. O había quien no se los caía de casa, había quien iba a buscarlos. La película esta de Boris Karloff, El ladrón de cadáveres, que se basa en una novela de Robert Louis Stevenson, a su vez está basada en un caso real de Burke y Hare, que fueron en Inglaterra hasta el siglo XIX que condenaban a muerte por robar una gallina o por tal. Claro, cuando cambió la ley y ya vieron que tampoco vamos a condenar a muerte aquí a todo Cristo, claro, ¿qué pasó? Las escuelas de medicina empezaron a tener falta de cadáveres porque es que además la ley, según el delito, era condena a muerte o condena a muerte y disección. Pero, un delito para cada uno. Muerte y disección era si en vez de una gallina robaban dos. Pero, claro, hubo déficit de cadáveres. Por lo tanto, había algunos que siempre encontraban cadáveres. Claro, al principio lo que hacían era cuando enterraban a uno, iban por la noche, pum pum, los sacaban y fuera. Al final, cuando había demanda y no había enterramientos, no te preocupes, yo lo conseguiré. Vamos, que mataron a 15 personas y lo descubrieron porque uno de los estudiantes fue diseccionar y se encontró a su prima que estaba desaparecida. Así fue como los pillaron. Llegó un momento en que se vio que había que superar el marco de Hipócrates y Galeno. Este señor de San Bras Paret, este señor era cirujano militar. En el siglo XVI, ¿qué pasa? En el siglo XVI ya había narcotráfico. Entonces, ya, un cirujano militar tenía que verse con leídas armas de fuego. ¿Qué decía Hipócrates y Galeno de las heridas fueron armados de fuego? Pues nada, por la justicia. Entonces, aquí hay que espacilarse porque todavía no se está. Entonces, a Prós Paret, entre sus muchas apostaciones fue que en aquella época cuando tenías una herida la forma de colonizarla era con la fe de incierto. Entonces, al tío se le ocurrió probar toda la fe de incierto con el restante de la planta primera se lejaba y luego se lejaba más. Él empezó a hacer ese tipo de experimentos. Luego, luego, cuando veis aquí las dos bonitas de ahí es una piedra de la pezua que es un cálculo que se forma en el intestino de los mianos. Eso se suponía que era magia magia, que era una especie de piedra filosofal que duraba un perdedor y tal. Entonces, para ahí que el experimento está listo y hasta le damos a un niño y le damos a la piedra de la pezua y vamos a ver si se le dio un perdedor de su vida. En resultado, se va a hacer la pezua lo hicieron condenado a muerte. A ver, esto de los condenados a muerte, en el año 1993 en Estados Unidos, hicieron Human Boy Mar, que fue la edición digitalizada más grande, más resolución que se ha hecho, y utilizaron el cadáver de la muerte también. O sea, que esto es una costumbre que ha durado por el siglo XX. No, se supone que los ensayos clínicos aparecen con la figura de Genji, que es el señor este del cuadro, es de dibujar lo que tuviera falta en la Marina inglesa. Cuando la época estaba el máster y comando que estaba y cuando estaba el capitán y cumpliendo con todas las partes, claro, ¿qué pasaba? Que los metían en el mar cuando los manejaron los ingleses, igual los tenían dos o tres meses cruzando el océano, y de repente empezaban a cárceler los dientes, empezaban a tener la ragia y al final se lo veían. Y eso era el escorbuto, que causaba más víctimas que las escarabezas con ingleses españoles. Entonces, todo el mundo tenía la solución mágica para el escorbuto. Había guías de alaba de mar, había guías de alaba de luz ufúrico, había guías y había guías de alaba de otra. Entonces, él lo que hizo fúrpura, había bastantes para que eran los escorbutos y a cada uno le dio uno de los diferentes tratamientos que circulaban en la etapa. ¿Qué pasó? Que sobran los que nos vieron limas y naranjas sobrevivieron al escorbuto. ¿Esto pasó a los 1753? Bueno, esto pasó en el 49 pero lo publicó en el 53. Curiosamente, la marina británica ha dado 40 años en incluir las naranjas en la dieta oficial de los marinos cuando estaban embarcados. Pero esto fue porque el leading del Puerto Cercat metió la jata. dijo, bueno, ya sé que los limones o las naranjas son la cura con todos estos puntos. Pues voy a hacer un preparado de limones y naranjas para que vayan los marcos y así no tengan escorbuto. ¿Qué hizo? Pues, claro, los limones, las naranjas abultan mucho si pongo solamente el zumo abultará menos. Pero claro, en un barco en poco espacio. Lo que voy a hacer es concentrar el zumo. ¿Y qué hizo? Calentarlo. La primera que dice es terremolada. Cuando calentaba el zumo para elaborarlo concentrado no tenía el nivel de la C. ¿Qué pasaba? Que cuando empezaban a coger el concentrado de lind y se lo topaban se morían igual de escorbutos. Pero este tío es tonto. Y hasta 40 años después no se quedó en cuenta de cuál no era el programa. Entonces, al final, el método científico llega a la medicina. A ver, esto me dice que la ciencia es una religión. A mí, si es más lejos lo dijo Sánchez de Bacardo, un poco. Pero a más de uno se lo habrán dicho. Según me, esto no lo he dicho. La ciencia no es una religión. Es un método. Nada más. Un sistema. Tanto punto como esto. O sea, le pasa algo. Observas un fenómeno. Y tú dices, pues bien, esto va a ser por esto. O esto va a ser por lo otro. Luego dices, a ver, ¿será verdad o no? Pues voy a tener unos experimentos a ver si es por esto o es por lo otro. Si el experimento confirma la hipótesis, pues bien, pues era por esto. Si no, pues tiene que ser por lo otro. Descartamos y cuando el experimento ha confirmado la hipótesis es cuando establece leyes. Por ejemplo, lo que hacía Malidio, que tiraba bolas y tal y veía que no dependía de la masa. La aceleración siempre no es la misma. Cosas de estas. Pues una cosa tan sencilla también se puede aplicar a la medicina. Entonces, la medicina realmente es una ciencia pero que se nutre de todas las demás. Se nutre de la física, de la química, de la biología. Es decir, cualquier cosa que funcione se incorpora a la medicina y es incomplejo. Y para que un tratamiento se considere válido y se considere a medicina lo que tiene es que haber superado ensayos clínicos y estos ensayos clínicos tienen que haber sido publicados. Y bueno, que la medicina tampoco es un camino a los rosas. A ver, que también ha habido experimentos. Seguro que todos están pensando en los experimentos de Mengele que hizo en la guerra mundial de los cuales, por cierto, se siguen citando porque hay información que fue útil a pesar de que las condiciones éticas eran, por cierto, tampoco han sido durante la segunda guerra mundial los experimentos más duros. Los peores fueron los que hicieron los japoneses en la unidad 747 con microbiología que allí cogían a los prisioneros principalmente filipinos y chinos y les inyectaban lo que querían y les hacían lo que querían. Pero ¿qué pasa? Que como habían avanzado mucho en microbiología y Estados Unidos no tenían nada de guerra bacteriológica hicieron un acuerdo. cogieron todos los resultados y absorbieron a todos los responsables. De hecho, los pocos que se juzgaron fueron porque los pillaban los rusos. Los que pillaban los americanos se fueron todos de guay. Y bueno, esto que tenéis aquí es una foto del experimento de Tuskagi en Alabama que esto se quiso plantar en un experimento porque claro, en aquella época la sífilis era muy común y los tratamientos no estaban muy claros. Los tratamientos eran a base el arsénico a base de tal. Entonces se planteó la hipótesis. ¿Sería mejor no tratarlos? Pues vamos a verlo. ¿Qué hicieron? Coger a 100 negros. ¿Negros? No, no es que lo diga yo es que eran negros. Y decirles que les iban a dar un tratamiento fundamental que no era tratamiento era no tratarse a cambio de una compensación económica mínima y pagarles el entierro. ¿Qué pasó? Una semana de... Una semana no. En general. Pocos años después cuando el experimento llevaba un año o dos años en marcha la penicilina se comercializa y la penicilina es efectiva contra las sífilis. Bueno, pues les hicieron creer a ver, eran gente de clase muy baja. Les hicieron creer que la penicilina les iba a matar que no hicieran caso de lo que llegan. Y desde el año 47 hasta el año 77 que un periodista dio el chivatazo esta gente estuvo sin recibir un tratamiento contra las sífilis. Muchos se murieron, muchos contagiaron y al final sobrevivieron 10. En el año 96 20 años después Bill Clinton hizo un acto público de perdón porque eso se supone que ha sido el experimento más aberrante y que ha vulnerado más barreras éticas que se han hecho en los Estados Unidos. Y luego también decís es que claro a veces pasa que la medicina dice una cosa y luego dicen otra lo que antes era bueno luego es malo mira lo que dicen del pescado azul por ejemplo. Y es verdad. Puede ser que tú hagas un estudio a tres meses veas que cierto tratamiento es efectivo y luego hagas un estudio a un año y veas que luego es peor. Esto puede pasar. O que hagas un estudio en una población luego hagas un estudio en otro tipo de población y veas que tiene un determinante genético y que lo que habías dicho no era cierto. Claro. ¿Esto cómo podemos sacarlo? Bueno, pues para eso está la Cochrane Collaboration que es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a recopilar toda la información sobre ensayos clínicos. Y entonces lo que hacen son una especie de bases de datos que son estos tecnogramas que entonces cogen a ver tratamientos para tal enfermedad o para tal dolencia. Se ha probado una cosa y la cosa ha funcionado muy bien. Lo ponen una línea hacia la izquierda. Luego, para esta enfermedad se han probado otro tratamiento, otro estudio, bueno, son estudios y tratamientos probados. Otro estudio, en otras condiciones se ha visto que funciona un poco peor. Línea hacia el medio. Luego uno ha visto que no funcionaba, que los pacientes empeoraban. La línea a la derecha. Esto no tiene lecturas políticas. Y al final, cuando tienen todos los estudios puestos, ponen el rombo este. Cuanto más a la izquierda esté el rombo, más efectivo es el tratamiento. Cuanto más al centro es que no hace nada y si está a la derecha es que es perjudicial. Y ya está. No es tan difícil sacar información. ¿Qué pasa? Que cuanto más información tengas, más sabes de algo. Y a veces hay estudios que rebaten o mejoran lo que había antes. Entonces, cuando una persona va al médico tiene 4.000 años de historia de la medicina detrás con sus errores, pero bueno, los errores han servido para luego encontrar aciertos. Tiene tratamientos avalados y ensayados. Luego tiene la formación del médico que tiene que hacer 6 años en mil y tal. Y luego tiene un colegio médico que tiene un seguro de mala praxis que cuando el médico mete la pata o pasa algo, digamos que tiene una cierta cobertura. No está desnudo. Todo esto pasa cuando veis al médico. ¿Y por qué hay gente que no va? Venga, 5 minutillos de descanso al educador y tengo sed. En la primera parte de la charla hemos visto todo lo que ha costado llegar al sistema sanitario que tenemos ahora. Es decir, toda la historia que lleva la medicina detrás. Qué macho, que son 6.000 años, que no es moco de pavo. Y además en España todavía, y le damos a que dura, tenemos sanidad pública. Claro, ¿cómo puede ser que en un país que tenemos sanidad pública que la medicina es muy buena? Es verdad, pero el sistema sanitario español a pesar de todo y a pesar de que cuando vais a la seguridad social de la ambulatoria hay mucha cola y tal, es de los mejores del mundo. Estadísticamente hablando, pues hay gente que pasa y busca otra cosa. Esta es una campaña que hizo un ministerio diciendo porque aquí en España hay una institución que es el cuñado. El cuñado es experto en todo. En fútbol, en política. Bueno, el cuñado es incluso un poco facha, ¿eh? Pero, siempre. Y en medicina. Macho, si al cuñado ha probado algo y le ha funcionado, a ti te tiene que funcionar. Y da igual, el cuñado puede ser ingeniero aeronáutico que mecánico de coches de carreras. Sabe de medicina. Siempre. Y cuando no es el cuñado es el de la tienda. Que le ha probado no sé qué, el propópolis que le va súper bien para lo que sea. Entonces, claro, el ministerio hizo una campaña de estas de que a ver, un frutero sabe de fruta. Pero que no es tu médico. Que si a él le ha funcionado algo, genial. Pero, tenía lo mismo que tú. Quizás se pareciera, pero no fuera lo mismo. Y quizás lo que le está dando igual habrá salido alguna otra cosa. Pero da igual. A pesar de eso, hay quien te encuentras cosas de estas, ¿no? Te vas a un mercadillo medieval y de repente, riñón, cólico, nefrítico. Ahí, no se acabas. Y además, parácido úrico. Infección de orina. Diabetes. Toma, en vez de endocrino, en la feria medieval hay. Y oye, que no hay problema, que si te hace falta una ambulancia, te la ponen. Curandero, moñan, un 4L. Medicina natural, holística y física cuántica. Todo. No hay problema. Todo en uno. Un 4L, ¿eh? No sé si me tiene una foto, pero ya os lo digo yo. A ver, la gente, ¿por qué hacer? Bueno, pues, hay diferentes caminos. Primero, hay quien lo hace por postureo, porque dice que la medicina nos obliga a vivir enfermos, tenemos que comprarles, tal. No parece que la homeopatía la regalen, pero en fin, que no es el caso. Luego está la desesperación. A ver, hay gente que está desesperada, ¿por qué? Porque el médico le ha dicho que el suyo no tiene cura. Y esto es lo más duro, porque esto pasa todos los días. Es decir, si tú te metes en cualquier foro de enfermedades crónicas, foros de enfermos de ELA, foros de enfermos de cáncer, foros de tal, siempre hay alguien que postea he encontrado la solución, miren el vídeo este de este médico. Y aparece un médico diciendo que tiene una operación que los laboratorios no quieren que se sepa, pero que es mágica. Y la gente pica. ¿Por qué? Porque está desesperada. Y se va a hacer operaciones a Perú que le ponen células madre, o se va a hacer una operación que le operan y le curan la fibromialgia, y estas cosas existen. o el cuñado, o el amigo. Sí, usted será médico, pero a mí me lo ha recomendado un amigo. A ver, ¿dónde va a ponerse? Y a él ha funcionado. O por ignorancia. Hay veces que puedes pensar que una cosa es buena y no lo es. A ver, ¿no venden homeopatía en las farmacias? ¿Por qué no es buena? ¿No hay médicos que dicen que son naturópatas? No es médico el señor. Claro, y puedes llegar a creer que eso es tan válido como lo otro. Y luego te encuentras la gente así, ¿no? Que saca partido. Aquí tenéis, el adio Camarasa. Primer científico naturalista que descubrió la fórmula que cura el SIDA, el cáncer y los problemas cardiovasculares. Toma ya. Claro. ¿Quién? ¿Quién no le haría caso? Westen, number one, con gorro de paja. Cáncer, la ébola y diabetes. Esto le va a poner ébola. Que le faltaba. Enfermedades curables. No es lo verdad es que la charla iba a ser en el Instituto Luis Vives. Por suerte no la dio en el Instituto Luis Vives porque mucha gente escribió, entre ellos yo, para decir, oye, tenéis poca vergüenza. Pero bueno, no hay que irse tan lejos. En el Politécnico el año pasado di una. O sea que tela invitada por gente del Politécnico. Ya sabéis quiénes son. No hace falta que digan nombres. La gente del Politécnico le invitó a que diera una charla allí a explicar cómo se cura ébola con una planta pues mira, vete a África que se estaban muriendo mil personas al día este verano y los curas y luego me lo cuentas. Y bueno, y este señor que se llama Josef Páñez lo más fuerte es que la gente yo creo que la gente que le sigue no se ha parado cinco minutos a leer lo que dice. A ver si el puto Macintosh este se me ha cogido exacto, se me ha cogido la figura. Bueno, en una entrevista en el diario de Mallorca en el año 2013 dijo que su finalidad es que cada uno cultive sus propias plantas y que cada uno sea responsable de su propia salud. Hostia, si esto es el sueño húmedo de cualquier neoliberal cargarse el sistema sanitario. Es lo que nos está diciendo, ¿no? No hace falta ya sanidad ni pública ni privada. Cada uno el huertecito en casa y a ti te pasa tú te tomas la planta. Macho, esto lo que yo no entiendo es como la gente presuntamente de izquierdas es la que... Bueno, también hay de derechas, tampoco es claro. Pero le están apoyando y dices pero si es que lo que está diciendo es lo más neoliberal neoliberal y lo más retro que existe. Pero bueno, siempre hay gente que está... que yo estoy diciendo esto y dicen oye, a mí me funciona. Yo estoy vivo gracias a la homeopatía. A mí el PAMI me ha curado. Y esto me lo han dicho a mí pero así luego veréis el turno de preguntas que seguro que alguien me lo dice. Ya os aviso. Y es verdad. A ver, la gente que me lo dice no me está bien sintiendo. Honestamente creen que ellos se han curado y es verdad. Claro, quizás el problema es la capacidad de análisis. A ver, cuando un niño va corriendo y se cae y se pega un rompazo y va a ti ¿tú qué haces? ¿Lo llevas al médico? Bueno, eso lo hacen las madres pero ¿qué hace el padre? ¿Qué hace el padre? El padre lo coge ven pa' aquí chavalote que esto no es nada venga, un abrazo venga, cura, curita, curito de rana y el niño se va corriendo. ¿Por qué? Porque el niño ha visto que le has hecho caso que tal y que cual y con eso ya se cura y deja de doble. Ahora, si no le haces caso media hora va a estar llorando o una hora. Bueno, pues eso pasa. A ver, hay muchas enfermedades que se van solas. Las típicas enfermedades episodicas tipo los cazarros o las mismas gripes pues hombre, sabéis que con medicina se cura en una semana y sin medicina en siete días. Y eso ha sido toda la vida. ¿Qué pasa? Que tú te encuentras mal y dices, bueno, tal, al segundo día te encuentras mal y al tercer día te encuentras fatal vas a la farmacia y te dan el hostilococcinum que cuesta 15 euros. Te lo tomas y al cuarto día ya estás bien. Dices, hostia, esto es mano de santo, me he curado. El problema es que si no hubieras ido a la farmacia y no tú lo hubieras comprado, cuarto día también estarías bien. Y eso es lo que pasa muchas veces. O selección de memoria. Tú has tenido 20 enfermedades, te has tomado las 20 infusiones, te has puesto a morir, pero una vez sí que es verdad que estabas fatal. Que te curaste o se te pasó. Bueno, pues te vas a acordar de la vez aquella que se te pasó. O el efecto placebo. Que el efecto placebo existe, es real. De hecho, lo que es, es curiosísimo. El efecto placebo es un término que está en la literatura médica desde el año 1830. O sea que, por no ser, no es 1907. Y el primero que habló de él y el primero que lo estudió científicamente fue un señor que se llamaba John Haydard. Y curiosamente hizo un estudio para desenmascarar un pseudo médico. O sea que esto no viene de ahora. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. La primera patente que hizo el gobierno de Estados Unidos fue sobre estas agujas. Estas agujas se llaman tractors. Bueno, les puso el nombre que las inventó tractors. Y eran unas agujas supuestamente de una alegación desconocida que se vendían por el equivalente de cinco guineas. Claro, el problema es que una guinea es saber cuánto sería ahora. Pero he visto que una guinea podía ser el sueldo de dos meses. O sea que, imaginad que era el sueldo de dos meses de un obrero poco cualificado. O sea que, coged un mileurista un poco menos. Si eran cinco guineas, pues prácticamente un año de sueldo. Caras. Muy caras. Porque se hacían con una aleación que solamente conocían. ¿Y qué función tenían estos tractors? Lo curaban todo. Lo que tenías que hacer era coger este tracto, pasarlo en la zona que te dolía, estabas así pasándolo un rato y la aleación absorbió el dolor. Cinco guineas. Esto se patentó en Estados Unidos, en Estados Unidos el tío se forró y luego exportó el invento a Inglaterra. Claro, hubo un médico que esto le parecía raro. De hecho, esto es una caricatura pero este no era el uso. El uso era frotarlas, pasarlas por encima. Y el médico lo que hizo dijo, bueno, pues le compró una, se rascó el bolsillo y se hizo una falsa de otro metal que no era la aleación secreta porque, claro, como era secreta no sabía cuál era. Y se hizo una de madera por si acaso se había hecho la aleación secreta sin saberlo y la pintó de color metálico. Cogía gente, le pasó los tractors y ¿qué pasaba? Que se curaban todos. Pero daba igual que fuera la que le había costado las pelas que las otras. Y entonces fue cuando publicó lo que era el efecto placebo que a veces el enfermo debe que tiene una atención piensa que se está curando. Y de hecho el efecto placebo tanto que dicen no, no es efecto placebo porque en niños en animales funciona, mentira. El niño también ve que le haces caso. Yo os he contado antes lo del cura cura curita de rana y los animales también. Entonces la simple atención a un niño o a un animal también tiene un efecto. Luego la cosa que es cuando haces el estudio el que apunta no es niño ni es animal. El que apunta a veces si el estudio no es a doble ciego también puede haber un sesgo. Pero en fin. Lo más curioso es de dónde sacó el nombre de placebo. Que esto tiene una historia por sí mismo. Bueno, esta película es Los cuentos de Canterbury está basado la novela de Chaucer. Estas son las únicas fotos que he encontrado que no sale nadie en bolas porque soy escondido y seria. La película es de estas que morían antes por la noche cuando tenías 15 años de escondidas. Entonces en una frase de Los cuentos de Canterbury se dice Flutters are the devil chaplain bueno, pero bien pronunciado da continual y sin placebo. Esto Chaucer que es el autor de Los cuentos de Canterbury lo que viene a decir es que los lisonjeros o los aduladores son los capellanes del diablo que siempre están cantando placebo. Se supone que un placebo es una adulación que se hace falsamente. Es decir, hacer la pelota. Eso es un placebo. Y de hecho si alguien ha visto la película o se ha leído el libro el primer cuento que es el cuento del mercader el personaje este que le ponen los cuernos se llama placebo. Pero no está claro si lo sacó de hecho ser o lo sacó del otro significado que tiene la palabra placebo que es más divertido todavía. Resulta que en el Salmo 116 de la Biblia que es el que se lee en el oficio de difuntos en la versión en latín en la bongada de San Jerónimo lo que dice la gente cuando el cura está haciendo los salmos lo que contesta la gente es placebo esto traducido por la versión más típica que hay en castellano que es la traducción de Reina Valera es andaré delante del Señor en la tierra de los vivos con lo cual Reina Valera no sé dónde aprendí idiomas porque lo que quiere decir realmente si os acordáis del significado de placebo es adularé al Señor en la tierra de los vivos que tiene más lógica ¿no? andaré delante le quedo con las espaldas vas a ir ¿no? simplemente es adoraré o laudaré o adularé que es lo más correcto el Señor en la tierra de los vivos entonces cuando están haciendo el oficio cuando todo el mundo está placebo domino placebo placebo bueno pues de ahí viene el segundo significado de placebo un placebo en inglés del siglo XVIII y del siglo XIX era un señor que en un funeral se hacía pasar por alguien que conocía al muerto daba el pésame a la familia y se iba a la mesa de la picaeta y se ponía ciego esto era un placebo porque aquí en los funerales no tenemos tradición de comer pero en los funerales anglosajones si habéis visto las películas se ponen ciegos y entonces esto era un placebo el tío que simulaba ser amigo del muerto y simplemente lo que iba a ir a comer y beber de gorra entonces posiblemente el significado de la palabra sea más por esto que por la obra de hecho ser pero no está claro no he podido encontrar cuál es el origen real pero bueno lo importante es que el placebo no es abstracto es algo que se estudia en cualquier ensayo médico de doble ciego se lleva un placebo porque un experimento es tan bueno como buenos son sus controles y luego sobre esto y el placebo se sabe que cuanto más caro es el placebo mejor funciona si en vez de dos pastillas es una funciona mejor si en vez de una pastilla es una inyección todavía funciona mejor y si te hacen una operación que te meten en un quirófano te duermen y te despiertan y te dicen que te han operado funciona mejor que las inyecciones y las pastillas y esto no lo digo por decir esto hay estudios publicados y tiene efectos medibles hay algunos placebos que luego se ha visto alguna variable bioquímica que se ha visto que crece sin que le hayan hecho nada simplemente por la intención y de hecho tiene hasta hermanos está el nocebo y el esebo el nocebo es el reverso tenebroso el nocebo es algo que es inocuo que tú crees que te va a hacer daño y realmente te lo hace es decir si un placebo parece que te cure sin ser nada el nocebo te fastidia sin ser nada sin ser nada tampoco y el esebo que es muy reciente desde un artículo del 2014 este ya es rizar el rizo el esebo es lo que sufre la gente cuando está en un ensayo clínico de doble ciego y le entra la manía que está en el grupo de control que la gente es muy maniosa y realmente está en el grupo que tiene el fármaco bueno la gente que empieza a mí me están pimando a mí tal luego cuando ven los resultados el fármaco les hace menos efecto que la gente que no se calienta tanto la cabeza y que no empieza con tal no esto está salgado en la publicación científica bueno y que sepáis esto que placebo es el control negativo que se lleva entonces la tercera parte lo que vamos a ver son las pseudo medicinas más populares porque todas es imposible y la implantación más o menos que tiene la sociedad entonces empezamos por la homeopatía que es el azúcar más caro del mundo porque mira que es caro a ver la homeopatía es como la mayoría de las pseudociencias yo os he dicho que la medicina son muchos años y tal las pseudociencias no hace falta con que un día se lo curra el señor y ya tienes la pseudociencia montada la homeopatía se lo ocurrió a Hahnemann hace 200 años y entonces se basa en que lo similar cura lo similar y que el agua tiene memoria es decir que tú cuando vas diluyendo algo cuanto más lo diluyes más lo potencias no sé probadlo en casa con el whisky a ver si cuanto más diluido más potente es luego me lo pondrás en Europa viven un limbo legal porque se supone que no están autorizados como medicamentos pero hay una disposición transitoria y para Dini están en una especie de limbo que si no Ana Mato dijo que iban a autorizarlos pero al final no se llegó a autorizar de hecho tampoco saben cuántos hay en el mercado porque cada uno decía una cifra diferente en Estados Unidos ahora está en retroceso porque a Bodirón en el estado de California le han puesto una demanda por publicidad engañosa y para prevenir futuras demandas ha llegado un acuerdo judicial de 12 millones de dólares y otras compañías como Hill han salido del mercado americano porque cuando veas las barbas de tu vecino vámonos a ver la homeopatía lleva 200 años funcionando ¿vale? y eso te dicen no, no es que la homeopatía es una disciplina que tiene 200 años pues muy fácil a ver en 200 años ¿cuántas enfermedades hemos solucionado por la homeopatía? que alguien me diga una a ver con las vacunas viruela polio dipteria sarampión septicemias con los antibióticos cáncer quimioterapia y cirugía y braquiterapia y más ¿alguien sabe alguna enfermedad que se haya erradicado gracias a la homeopatía en 200 años? la deshidratación la deshidratación sí y los bajones de azúcar pero bueno si alguien quiere probarlo se abierca luz homeopatía y planificación familiar esta es una placa real y me lo cuenta o no como hay que vaya al dentista y le pida la anestesia homeopática y luego me lo cuenta luego está el rollo de la medicina natural medicina natural a ver lo natural es morirse la medicina es una actividad humana algún animal practica medicina como mucho se practica el cuidado de los enfermos sí que es verdad que hay animales que cuidan a los enfermos pero medicina la actividad médica entendida como tal en animales es una actividad humana si es una actividad humana que tiene de natural pero claro la gente dice no es que proviene de la naturaleza esto ya es natural es natural utilizado desde hace 3000 años bueno habéis visto el cráneo este del que tenía la otitis y le perforó pues eso también es medicina natural sin efectos secundarios o no a ver que una medicina sea natural sí que es verdad que se han incorporado plantas a la farmacia y se ha incorporado la medicina pero después de pasar los ensayos y cuando han pasado los ensayos se ha visto que tienen efectos activos pero que también tienen efectos secundarios por ejemplo la cicuta que es muy natural que es el veneno pobre Sócrates por poner un ejemplo o el veneno de cobra que también es natural y sí que es verdad hay fármacos que se sacan de los venenos de serpiente sin química pasa palabra muchos medicamentos vienen de las plantas sí y pero muchos medicamentos vienen de las plantas pero pasan los controles lo que no puedes decir es dar una planta porque tú no vales o hacer lo que hace el papies vale aquí no os lo leo todo es una señora que dice que su hijo tiene un bebé de dos meses vale convulsiones y diagnosticado de epilepsia de origen desconocido yo soy intolerante alimento mala absorción puedes dar tranquilamente a tu bebé microdosis de marihuana esto está sacado del blog de papies y es lo que hay de hecho hace poco le pillaron la plantación de marihuana y él decía que era medicinal si hombre para dársela a bebés a ver la diferencia entre una medicina de farmacia y un herbolario a ver que sí que es verdad que muchos fármacos vienen de plantas pero a ver cuando tú te tomas un fármaco que viene de la planta te tomas la dosis que te ha dicho el médico si te tomas la planta para empezar no sabes la dosis que tiene porque la planta puede acumular el principio activo pues en función de la época del año en función que esté más o menos regada en función que le haya dado más o menos el sol etcétera etcétera y luego la planta tiene el principio activo pero puede tener muchos más que tengan efecto antagónico sinérgico es decir que lo potencien o que lo frenen tú cuando tienes algo serio y te lo tratas con plantas pues te estás medicando ciegas porque no sabes la dosis que estás tomando al principio activo pues hombre sí viene de plantas y tal pero bueno mejor tómate lo que se ha derivado de esa planta y bueno y si no pues nada aquí tenéis pomadas para el dolor muy fuerte que duele mucho muchísimo para el que quiera seguir con la farmacia esto es una farmacia natural y luego está el santo de lejos el que siempre hace más milagros la hierba del vecino siempre es más verde la paella del vecino siempre sale mejor y aquí tenemos las medicinas tradicionales la merindia no está tan típica aunque hay pero sobre todo la china y la india la medicina tradicional es la china y la india bien son milenarias tienen muchos años muchos miles de años y tal esperanza de vida en la china y en la india en el año 60 46 años en la china y en el año 60 42 años curiosamente empieza a entrar la medicina occidental actualmente 73 y 63 muy por debajo de la que tenemos en España hombre no parece que bueno que hay más factores que está la alimentación oye tú que en el libro anterior decías que esto era por la alimentación no nos tanques ahora vale vale bien de acuerdo mortalidad infantil esto no es por la alimentación 82 por mil en el año 70 16,6 en el año 2009 160,4 en el año 60 50,3 en el 2009 la medicina milenaria hasta el año 60 ¿qué estaba haciendo? a ver a ver luego también se dijo que en la china esta historia es divertidísima que en la china las operaciones a corazón abierto se hacían con acupuntura que con la acupuntura no hacía falta operar ni nada y de hecho aquí veis una operación un señor que está abierto y que solamente tiene agujitas que aquí no se ven pero tal esta historia es muy divertida la cuento en el libro también la cuenta Javier en el blog esto fue que le tomaron el pelo a Nixon cuando se había visto Forrest Gump cuando Nixon se va a China que es la primera visita oficial le presentaron los avances de la ciencia china y uno de los avances era que hacían operaciones a corazón abierto con acupuntura luego cuando eso se quiso implementar en Estados Unidos la gente salía con el culo de aire corriendo que eso le dolía realmente esta gente estaba sedada vamos que le habían tomado el pelo vilmente de hecho en el año 2006 también intentaron hacer un espectáculo televisivo sobre medicinas alternativas en la BBC2 también dijeron que hacían operaciones no eran operaciones a corazón abierto era cirugía menor que la hacían con acupuntura de hecho lo hicieron y salió muy bien y tal y luego alguien de la productora se fue de la lengua realmente la gente estaba sedada a ver ojalá vosotros decirle a Ana Mato bueno al que hay ahora el catalán el catalán ¿quién es el de sanidad? Alonso Alonso vale, perdón decirle al Alonso que no hacen falta anestesistas que no hacen falta anestésicos que con agujas ya solucionas lo de los quirófanos a ver eso sería un ahorro de miles de millones de euros al año con el sistema de sanidad pública es que se tiraría de cabeza ojalá funcionara pero no a ver la acupuntura no anestesia a pesar de lo que podéis encontrar por ahí y luego hay otra cosa cuando alguien va a la acupuntura os ponéis en manos de un señor que es médico tradicional chino según la medicina tradicional china estos son canales de energía que corren por el cuerpo que tal y que cual es decir que el tema de los virus y las bacterias no lo toca no lo toca porque no está dentro de la medicina tradicional china infecciones por hepatitis C por sida en acupuntores existen y hay y es un riesgo por suerte normalmente las esterilizan pero claro si el tío es realmente un médico chino el concepto de esterilidad y de higiene eso no está en la medicina tradicional china y luego ya hay directamente delincuentes como este señor este es Enric Corvera este en un país normal estaría en la cárcel pero estamos donde estamos esto que estoy poniendo es la publicidad que hace él esto no es una frase que ya hayan resacado esto es como publicita en sus charlas el cáncer de mama siempre viene de un conflicto de falta de protección en el nido real o simbólico dicho de otra forma si tienes un cáncer de mama es culpa tuya arregla el conflicto y de hecho esto es lo que dice la gente bueno pues este señor tiene no cientos miles de seguidores este señor hace unos meses estuvo dando una charla en un instituto en Manises invitado por alguien de ese instituto diciendo cosas de estas este es lo de la bioneuroemoción que dicen que el cáncer no hay que curarlo hay que entenderlo si lo entiendes se cura solo y si no lo entiendes te mueres pero es culpa tuya porque no has entendido tu cáncer y así funciona y después de muchas charlas ha venido a hablar conmigo gente que con este señor ha perdido algún ser querido o bueno otra moda también muy buena a ver imagina que yo os digo a ver si quieres a tu hijo no hay que darle de comer porque porque a ver si le das de comer estás poniendo un nervio a su vida se puede atragantar se puede tener una indigestión puede tener alergias o puede tener quemaduras ¿eres tan irresponsable que das de comer a tu hijo? a ver no hay ningún alimento que sea totalmente seguro tú cuando le das un alimento puede estar contaminado puede intoxicarse y luego espera otra cosa la comida no la regalan ¿vas a poner los intereses de los supermercados por encima de la vida de tu hijo? ¿tú qué quieres? ¿hacerle el juego a la industria alimentaria? oye pues no el derecho a alimentar tendría que ser voluntario la gente tendría que decidir si quiere alimentar a sus hijos o no ¿verdad que os parece una gilipoller? bueno pues estos argumentos cambian de alimentación por vacunas y es lo que están diciendo y es verdad esto es la incidencia de las misles es paperas ¿no? sarampión del sarampión en Estados Unidos que se ha disparado en los últimos años ¿por qué se ha disparado? porque ahora la moda es no vacunar a los niños no vacunar por todo esto que os he contado antes ¿qué pasa si no vacunas a los niños? porque las enfermedades que tenemos controladas rebrotan ahora mismo el índice de vacunación en los barrios ricos de Los Ángeles es más bajo que en Sudán del Sur porque es una moda entre gente fija y es lo que hay y de hecho se nota epidemia de sarampión en Disneylandia esta noticia es de hace dos meses es una noticia real hace dos meses hubo un brote de sarampión en Disneylandia en la de California ¿por qué? porque la incidencia de niños no vacunados empieza a ser ya muy alta y ya se pierde la protección del grupo ya no hay efecto rebaño y entonces hay botellón de sarampión y bueno ya para acabar yo creo que como yo soy un defensor de la experimentación en ciencia pues os propongo que hagáis un experimento a ver próximo catarro tenéis tres opciones gelocatil no cura el catarro alivia los síntomas pero no la cura pero bueno ya te duele un poco menos la cabeza te quedas medio atontado y con eso vas tirando San Blas patrón de las afecciones de garganta un respeto acupuntura homeopatía tal en los tres casos a los tres o cuatro días vais a estar bien los tres funcionan ¿no? coste 2,38 euros 50 céntimos en la librería paulina ¿cuánto cuesta la medicina alternativa? ¿cuánto cuesta una terapia una sesión del acupuntor una sesión del homeópata ¿y cuánto cuesta la receta? es un precio justo más de 60 euros gracias a todos aquí tenéis a José Miguel a vuestra disposición para partilera con límites así que al ataque cualquier pregunta él sabe de esto yo para lo que está y si no pues nos quedamos todos con la duda y ya está yo quería empezar con una pregunta muy sencilla que eran los tíos estos que no les daban nada comer a sus hijos nada quiere decir nada no era un chiste era un chiste para escenificar lo absurdo que es la posición antivacunas es decir porque los argumentos que te he dado que las vacunas son peligrosas la comida es peligrosa porque te puedes atragantar y tal la comida es una industria lo que tiene detrás tal esos son los mismos argumentos que está diciendo la gente que no vacuna a sus hijos entonces era para que te digas cuenta de lo ridículo de la posición antivacunas pero eso existe de Andrés Diplotti y además creo ¿cuánto te pago Monsanto? dime dónde está el chiquillo ¿cuánto me habéis pagado por dar esta charla? empieza por ahí dime ¿qué le contestarías a toda esta corriente que dice que las mismas farmacéuticas son las que están liberando los virus para ponernos enfermos y que luego les compremos la medicación? a ver los ailos pues sí, sí ya sé que a ver los ailos en fin si eran también si lo de la peste negra en la Edad Media fue también broche se les puede preguntar o la lepra que se vieron de nur cuando están ahí todos los leprosos si también fue layer es que una buena pregunta ¿qué opinas sobre hipnosis? ¿cómo tratamiento? a ver la hipnosis realmente es algo serio es algo que tiene investigación seria detrás pero no es lo que sale por la tele y no es lo que te cura todos los males para hacer el libro estuve hablando con Antonio Capafons que es de aquí de Valencia que sale muchísimo que di una charla de hecho a lo que pasa es que la charla no puede venir pero hablé con él un día y luego leí su web y sí que es verdad que hay algunos tratamientos en psicología algunas intervenciones donde la hipnosis se ha demostrado que tiene cierta utilidad y si te vas a Cochrane sí que sale que de hecho creo que encontré cinco creo que eran para niños que sobrinar en la cama dejar de fumar lo de violación no recuerdo haberlo visto pero sí que hay algunos tratamientos donde se ha visto que la hipnosis puede ser una ayuda lo que sí que te dice alguien que utilice la hipnosis de forma seria es que no es un tratamiento único que siempre es un tratamiento que lo tienes que dar además de otras intervenciones psicológicas y que no sirve para todo es decir esto que te dicen que te hipnotizan y te roban y tal que no obviamente para aumentar los pechos sí que sirve pero no puedes hacer de madera natural quedarse embarazado yo prefiero la silicona lo mío no ha sido por hipnosis yo tengo una pregunta ¿hay alguna defensa? porque uno se puede reír de estas cosas pero al final pero al final la gente acaba mal una vez que alguien ha sido timado por un estafador ¿tiene alguna defensa en este país? pues es muy complicado y de hecho hay sentencias judiciales en contra porque te dicen que si tú vas ahí es porque has querido a ver si tú vas a que te tienen las cartas te dice que te vas a casar con alguien rico y guapo rica y guapa te dice que te va a tocar la lotería y luego al cabo de un año vas y dices ni me he casado ni me ha tocado la lotería a ver ¿qué seguridad jurídica tienes? ¿te devuelven el dinero? pues con esto pasa un poco lo mismo puedo decirte que hace poco me escribió un grupo de afectados por Enric Corvera y que el tema de la conferencia que dio en el Instituto de Manises como eran menores de edad sí que podía ser adoctrinamiento infantil y tal pero es complicado es complicado porque por una parte también hay bastante dejadez de los colegios de médicos y de farmacéuticos que están en otras cosas bueno cuando quieren porque si os acordáis de lo de las doulas el colegio de enfermería en seguida tiró al cuello pero porque cobraba 1500 euros en negro entonces legalmente es complicado porque los jueces lo que están diciendo es que es culpa tuya que tampoco lo entiendo porque a ver a ti te están vendiendo algo diciendo que tiene unas propiedades y realmente no las tiene a ti cuando alguien te estafa y te hace el tipo de la estampita te está diciendo que son billetes de mil y son papeles y eso sí que es delito si a ti alguien te vende una pastilla que cura el cáncer y no se ha demostrado que cura el cáncer pero mira de hecho hace poco hubo el caso este del Biobac que era un farmacéutico de Córdoba que vendía un preparado que curaba el cáncer que curaba el sida y tal con prospectos que decía que curaba el cáncer que curaba el sida y tal y era una cosa que hacía él en la robotica bueno pues la única sanción que le han puesto ha sido por etiquetado incorrecto yo quería hacerte un comentario a ver qué opinabas has puesto una serie de razones una serie de razones por las que la gente deja la medicina convencional para ir a terapias alternativas pero quizá también no ha señalado que a veces también es porque los propios médicos solamente ven una parte muy parcial del problema científicamente hablando te voy a poner un caso que es yo mismo creo que hace dos meses tuve una lesión corriendo he ido al traumatólogo el traumatólogo me ha dicho que es un problema de cartilago y que lo tengo que hacer es operarme he ido al fisio me ha dicho que es un problema muscular y lo que me tiene que dar es pasajes he ido al podólogo y me ha dicho que el problema es que no piso bien y me tengo que poner platina yo voy a hacer caso a los tres pero de alguna manera no crees que también es porque a veces los médicos no escuchan al paciente suficientemente o ven solamente la rodilla la planta del pie o el músculo a ver tienes razón y de hecho aquí no lo he comentado pero en el libro sí que lo comento primera que el médico no es tu amigo o no tiene por qué ser tu amigo el problema que cuentas no es exactamente lo mismo que cuento en el libro sí que es verdad que a veces los médicos saben de lo suyo y entonces el problema lo enfocan desde el punto de vista que saben ellos quizás deberían decirle si no lo tienen claro que enviar de oro a especialista que a veces sí que lo hacen a veces no también es verdad que hay gente que va al médico porque se aburre y toma en volatorio de la seguridad social la media de edad es muy alta y la gente muchas veces no tiene nada pero ¿qué pasa? que está aburrida ¿cuál es el problema? que igual va el médico ve que no tiene nada lo ventila en dos minutos o menos y dice este médico este no me ha hecho caso es que es malo claro ¿qué pasa? que luego te vas a los medios pacientales tiene una hora de cuenta total pero claro al final lo que estás pagando no es por la terapia o por un acto médico casi que estás pagando por la compañía pero sí ese también es una forma y sí que es verdad que los médicos pues mira a veces fallan y que en tu caso pues cada médico lo enfoca de una manera si vas a un homeópata y tal te aseguro que te va a decir que tiene una solución te va a tener una hora la más de entretenido porque los homeópatas primero hacen esto de que te cuentan porque ellos no tratan enfermedades tratan enfermos y te están una hora hablando y tal pero luego ya te digo que lo pagarás la hora a ver vamos a lo más alto ya está como la folclórica en Twitter y bueno en internet ha habido muchas campañas para que se retiren por ejemplo libros que trataban la homofobia como una enfermedad ¿vale? Gorting Lesta ¿estarías a favor de que se retirasen libros que tratan la homeopatía como medicina de la misma forma que ha habido estas campañas para que retiren libros homófobos que la describen como un FBA sin base científica ¿se entiende? ¡Uy! ¡Joder! ¡Esta ya va a joder! ¿No hay nadie que quiera decir que se curó con la homeopatía que es más fácil? ¿No hay nadie que quiera la homeopatía porque ¡Uff! Creo que voy a poner el blog y entonces necesito la respuesta Mira Es muy tranquilo A ver mira sinceramente no no quiero que se prohíban y te voy a decir por qué ¿Dónde pones la línea? ¿Qué tienes que prohibir y qué no tienes que prohibir? Claro es que es un problema es decir prohíbo este libro porque es una verdadera burrada bueno y luego vendrá otro libro y luego vendrá otro y al final dirás como ya he prohibido uno puedo prohibir otro y como ya he prohibido otro puedo prohibir un tercero y al final vendrá uno que igual no dice una burrada pero lo que dice no te gusta pero como ya has prohibido cuatro antes lo prohíbes ¿Sanciones? ¿Puntas? No no la promoción tú deshacen es decir tú lo puedes publicar y lo puedes vender pero por ejemplo ¿por qué cuando va la de las dietas anti-cancer a para todos lados le ponen la fórmula roja? ¿Y qué guay? ¿Y qué tal? y no le ponen un médico preguntándolo oye ¿esto que dices no es una gilipollez? A ti también te tratan bien ¿no? Así a mí de maravilla a mí de maravilla a ver yo no creo que prohibir libros vamos la historia nos dice que prohibir libros funciona muy mal y no hay historias que no deben repetirse yo prefiero que esté libre ahí y decir mira ese libro es una gilipollez y poder decirlo y no estoy a favor de prohibir libros porque luego pasa lo que pasa y luego eso habrá un momento que todos estemos de acuerdo en prohibir un libro pero luego habrán más libros y no los pondremos de acuerdo entonces yo creo que no se deben prohibir lo que sí se debe de hacer es apelar a cuando ese libro entrevisten al autor pues que el periodista diga ¿pero esto que me está diciendo este señor es verdad o no? Me refería también a la parte de promoción a la parte de divulgación ahí en la parte de promoción sí que se puede meter mano si sale si sale el señor este que dice no la homosexualidad es una enfermedad porque está descrita tal no sé qué ahí sí que lo ponen verde y hay unas campañas ninguna te desatreve ahora mismo a hacer eso y sin embargo la uno cada dos por tres la oropatía los limones y tenía Santo Rey Iglesias que era un number one hombre a ver pues mira si un señor dice que la homosexualidad es una enfermedad lo que tendría que hacer el periodista y decir perdona desde el año 73 la homosexualidad se ha quitado del catálogo de enfermedades psiquiátricas ¿qué tienes que decir a esto? o la transexualidad se quitó en el año 2013 que tela también hasta el año 2013 ser transexual era una enfermedad psiquiátrica pero son datos objetivos son datos inapelables a ver ¿tú te imaginas que un periodista dijera Manuel Fraga fundador del PSOE o Real Madrid equipo de tercera división? ojalá pero en cambio dicen esta señora que ha escrito un libro que dice que el cáncer se cura con una dieta y eso pasa todos los días a ver ¿dónde está el rigor? ¿dónde está la confirmación? a ver cuando alguien va a un periodista y dice una cosa el periodista la confirma pero en temas de salud en temas de ecología se creen todo lo que les dicen ese es el problema dime una pregunta ¿qué opinas de Teresa Forcades que sigue en Metgesa a hacer una campaña tan fuerte contra las empresas farmacéuticas? Teresa Forcades no es Metgesa es licenciada en medicina bueno pues mira te voy a contestar muy fácil si tú te metes en la página web de Teresa tú buscas Teresa Forcades cursillos en su monasterio veredictino ella organiza y cobra 150 euros un curso de tapping EFT el tapping es que tú tienes un problema psicológico de salud emocional focalizas el problema haces todos los toques y el problema se te cura o tú tienes una lavadora que no funciona le haces tapping a la lavadora oye no estoy exagerando a ver una persona que dice eso a partir de ahí todo lo que diga me la suda directamente porque a ver qué criterio puede tener esta persona claro el problema es que yo esto de la izquierda en sotanada es que me supera cuando salió la Teresa Forcades que decían no no esto de las vacunas hay quien con cuidado hay quien con cuidado y te ponían un enlace y ponías el enlace y salía una monja y decías hosti pueblo de Dios ahora nos hablará del regalo de la fe y se ponía a hablar de vacunas y a ver porque porque lleve sotanas además de vacunas que la OMS o que los médicos que están todos los días vacunando el problema a ver esta señora sí ha estudiado medicina ha hecho un máster en salud pública pero pero ya está yo le hago más caso a todos los médicos que están tratando y que dicen que la FT nunca ha superado un ensayo clínico y que dicen que bueno sí quizás la vacuna de la gripe la relación coste eficiencia no tal pero que si la gripe realmente hubiera sido grave habría que haber hecho eso porque si no las consecuencias hubieran sido nefastas el problema fue que la gripe no fue grave pero ponte en el sentido contrario que ese año la gripe venga muy grave y que no haya un plan de acción claro a posteriori a las 7 de la tarde todos toreamos pero a las 5 de la tarde cuesta un poco más entonces sí se gastó un pastón se compró Tamiflu que no sirvió para nada pero que hubiera pasado si hubiera hecho falta y no hubiera habido Tamiflu que hubiera sido peor una pregunta hecha desde la inocencia porque yo no sé o más bien desde la ignorancia en la inocencia está bien criticar a los pseudomédicos pero ¿qué hay de los médicos? ¿cuál es el papel en este respecto respecto a las organizaciones colegiadas de médicos y de las universidades que se supone que tienen que defender el espíritu crítico y la ciencia? ¿es un papel muy positivo? ¿hay algún fallito de vez en cuando pero es muy menor? ¿cómo lo ves? pues hay de todo a ver hay universidades como la de Barcelona o la de Valencia que dan másters de homeopatía acupuntura y medicina natural que no son títulos de médico son títulos propios un título propio de universidad pues hombre tampoco es que sea una cosa que tal pero claro luego ese señor se va a su casa abre una consulta y pone máster medicina natural universidad de tal y el que va allí se piensa que es médico de verdad y si no se lo hace con photoshop da igual pero a ver que una universidad dé un título aunque sea un título propio que no sirve para ejercer que no sirve tal el problema es que está facilitando un engaño porque luego el que tiene ese título lo va a utilizar para decir a la gente que es médico lo mismo con los colegios de médicos si hacen una sección de homeopatía una sección de acupuntura y tal el mensaje que están dando es que esto es bueno claro luego dices ¿y el MIR también lo haces de homeopatía y de acupuntura? ah no eso ya no bueno también hay colegios de médicos que tienen una sección de excursionista o fallas claro es que están al mismo nivel ¿eh? ¿por qué? porque no son disciplinas oficiales reconocidas yo creo que el problema es que hacen mucho daño porque es el argumento que utilizan no no esto hay una universidad que lo enseña y que da un título y además es verdad pero bueno también hay universidades que dan el título de teología y yo no creo que Dios exista por eso no voy a dar nombres a ese punto eso lee el blog y mira una entrada sobre Ferai no digo nada más follow the money yo quería preguntar una cosa como unas disciplinas que no han pasado estudios clínicos ni nada llegan a tener tanto impacto social y tanta gente llega a creerse sobre todo entre clases medias que se supone bueno clases medias clases bajas y clases altas hay de todo a ver a ti te están diciendo en la tele tú te pones cualquier programa a la mañana y tienes a gente que dice que las dietas fuera de cáncer te vas a una farmacia y tienes un cartel bien grande que pone homeopatías es que parece que sean de verdad y claro la gente no tiene por qué saber cuál es la diferencia entre unas y otras claro si un farmacéutico cuando viene alguien que no tiene nada le da homeopatía dice bueno si total no le va a hacer nada bueno claro cuando venga y diga estoy caldando el cáncer con la homeopatía esa que me dijiste ¿qué vas a decirle? ese es el problema de un mensaje equivoco si pero bueno yo deja de ser curioso o sea que supuestamente ahora estamos más instruidos que digamos hace 50 años tal y cual tenemos más capacidad reflexiva y una gente sigue creyéndose esas cosas y ni siquiera se puede mirar ¿te has visto el resultado de las elecciones? di lo de la capacidad reflexiva que siempre te dejan un día y todo una vez los medios juegan mucho papel en la discusión no sé si con idea en un medio de comunicación y supongo que tú por el tema de sobre todo la labor que tú haces también de de la inundación y todo eso habrás tenido mucho contacto con periodistas no sé si tú ese es un tema que no has tratado alguna vez con los periodistas un poco el papel del periodista y cómo un poco ayudan a administrar todas esas cosas y ayudarlas mucho dando mucho mucho pie a que la gente puede la gente es una cosa que yo no puedo hablar con periodistas porque a mí la verdad que también me sorprende un poco el papel tan en el caso también de pero es que ya no me di cuenta bueno me están diciendo por aquí que cuente lo de para todos pero es que ya no me di cuenta bueno hace poco estuve en una revista en la segunda cadena y la periodista se ve que todo iba a dar metal claro si el libro anterior es de transgénicos tú ya estás acostumbrado que el periodista vaya por ti y yo realmente ella iba contestando ella iba preguntando y las preguntas eran como muy al cuello pero bueno uno ya se acostumbra a jugar al tenis y tal sí que es verdad que en ese mismo programa cuando tienen donde hago patas y tal todo es bonito todo tal y no van tan al cuello porque bueno a ver ahí todo primero un periodista no tiene por qué saber medicina no tiene por qué saber ciencia y un periodista tiene que informar y y y también tiene que llenar el espacio y llenar el reportaje ¿qué pasa? si viene un señor y le cuento una historia bonita pues claro es bonito saber que con zumo se cura cáncer o es bonito de uno que tiene una terapia que ha inventado y tal también es verdad que ahí está el rigor del periodista porque no todos son igual también hay que ver el público al que se dirige el programa y la dirección que tiene ese programa la casa qué tipo de público quiere llegar pues claro no es lo que dicen no es que no hay ciencia por la tele pero bueno luego la gente la ve bueno cuando la ciencia es buena sí que la ve perdón cuando es buena no cuando es divertida primero tiene que ser divertida y luego ser buena para que la gente la vea bueno pues sí yo pues que en muchos casos tendrían que confirmar o cuando alguien les dice algo que no les costaría nada llamar a otro médico y decir esto que me está diciendo esto es verdad y que no lo hacen las veces que debiera sí pero bueno en general te puedo decir que los periodistas me han tratado siempre muy bien es decir ya el primer libro entre los puntos naturales que es una editorial pequeña y tal pues tuve bastantes entrevistas no sé yo creo que porque les hacía gracias a los chistes porque si no no lo entiendo ya la última pregunta muy bien la última pregunta es placebo versus medicamentos cualquier medicamento hoy día se está usando contra placebo entonces tenemos muchas referencias de placebo que por ejemplo ponen que recurso resultado de placebo que son 17 o 20% contra medicamento que tiene por ejemplo 80% que recomendarías o sea yo más o menos tomo 5 peduritas de azúcar para dolor de cabeza porque dolor de cabeza has pedido funcionar 75% placebo funciona 17% a ver los placebos son efectivos son medicamentos imaginarios que funcionan muy muy bien con enfermedades imaginarias si la enfermedad es real el placebo ya no funciona pero si al final primera si sabes que es un placebo ya no te va a funcionar tú te lo tienes que creer eso forma parte del juego segunda segunda pues ya que es un placebo porque es tan caro porque es tan caro al final dices no bueno hay que tolerarlo porque es un placebo ¿no? y a la gente le hace un efecto pero tampoco a ver si tú fueras al supermercado compraras un kilo de naranjas y te dieran una mandarina pocha y te dirían no es que es un placebo porque a ti te están diciendo algo que te dicen esto sirve para esto y cura esto y realmente es azúcar y te dicen no pero es que es un placebo y como tiene efecto placebo funciona desde el punto de vista del consumidor se puede considerar que es publicidad engañosa entonces claro vamos a mirar todas las variables ya me han pedido por aquí que para cerrar si podías comentar el caso de la farmacia Rialto bueno la farmacia Rialto de Madrid que la cito en el libro es un caso muy divertido la lleva Jesús Fernández que es miembro de ARP que es la que organiza esto yo también soy miembro de ARP viene a ser como una logia amazónica pero así es más buen rollo sin tanto mandil tanta cosa directamente hablamos de pensamiento crítico y este tenía una farmacia que no es que no vendiera no es que no publicitaba homeopatía sino que cuando venía alguien y le pedía homeopatía le daba un folleto explicando por qué la homeopatía no funcionaba claro luego lo que hacía la gente era irse a la farmacia al lado pero bueno él desde ese punto de vista es honroso porque era su negocio y tal pero él anteponía su interés comercial a lo otro entonces recibió una queja y una notificación del colegio de farmacéuticos de Madrid diciendo que lo que estaba haciendo él estaba poniendo en mal lugar a toda la profesión que los médicos homeópatas habían quejado por la información que estaba dando y que dejara de repartir ese folleto o se podría poner en problemas lo que hizo él junto con Fernando Frías que también estuvo aquí dando una charla fue coger el código dentológico de la profesión y uno por uno decir todos los apartados que incumplía recetar homeopatía apartados como que un farmacéutico da un servicio público que tiene que dar consejos de salud basados en evidencia que tiene que poner al servicio del paciente el mejor tratamiento verificado que tiene que distinguir su trabajo de lo que es la charla de la herida y dijo mira yo soy el que está cumpliendo el código del colegio farmacéutico me parece deshonroso que vosotros como representantes del colegio farmacéutico me estén diciendo esto y ahí ya se callaron y él sigue con los folletitos aplausos